Dios mío, por favor, qué bueno que reaccionaste, ayúdanos, 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 por Dios, tienes que hacer un esfuerzo. Me tienes que ayudar. No puedo. Si puedes, déjalo, apas, por amor de Dios. No puedo. ¡Puja! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! Ay, Dios bendito. Gracias, 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 Dios mío, gracias. ¡Ay, Dios! Dios mío, Dios mío, gracias. ¡Puja! 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 Escapando de mis propias manos